de los departamentos más afectados por los focos de incendio. Y está conmigo Daniel Burreyesa, director de Defensa Civil. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Mucho trabajo en el día de hoy. Hoy día, sí, mucho trabajo. Mucho trabajo en razón de, por supuesto, todos fuegos ocasionados por quemas de limpieza, quemas que han ocasionado la gente, y precisamente en un momento cuando hay vientos ondas, y la problemática de siempre, vientos ondas, sequía, alta temperatura, bajo porcentaje de humedad, y por supuesto este es un cóctel mortífero para armar un incendio como los que hemos tenido durante todo el día de hoy. ¿Cuesta aprender a no generar focos de incendio cuando hay este tipo de fenómenos metrólogos? Yo creo que costar aprender no es el problema. Es el problema, la gente es reacia a dejar y abandonar prácticas que son muy dañinas y que generan problemas donde terminan pagando gente con, hasta ahora por suerte no hemos tenido ni que lamentar víctimas, pero sí donde mueren animales, se queman casas, vehículos, y por supuesto el daño que se hace sobre el ambiente. ¿El relevamiento que tiene usted de cuántos focos de incendio en la provincia hemos tenido o cuál ha sido el departamento más afectado? Bueno, te refería a estos días. Sí, específicamente en las últimas horas. En estas últimas horas hemos tenido cinco focos de incendio, de los cuales se han repetido o han seguido en cuatro lugares. Por lo tanto, hoy hemos tenido un total de 11 incendios, de los cuales nueve han sido acá en la zona de Guaymayén, uno que hemos tenido en la zona de San Rafael, y hemos tenido algunos otros incendios pequeños en distintos lugares de la provincia, pero, a ver, tenemos una sumatoria en lo que va del año entre incendios forestales y incendios de interfase, que son exactamente los que estamos teniendo hoy, porque son en un radio muy cercano a la zona rural y a las viviendas. Hoy tenemos aproximadamente 1.300 incendios en lo que va del año, y tal vez, sí, sí, y tal vez la cifra haya que computar algún otro incendio que tenemos en algún otro departamento. No sé si le quieren consultar algo a Daniel, chicos, los está escuchando. Daniel, ¿cómo le va? Hola, Daniel. Julián aquí, gracias por atendernos. De esos 1.300 que a los dos nos llamó la atención... Muy bien, buenas noches. A los dos nos llamó la atención el número. ¿Se sabe qué porcentaje es intencional? Eso es lo que quería decir. ¿Qué porcentaje de esos 1.300 han sido generados intencionalmente? Bueno, no tengo el porcentaje de la intencionalidad o de... A ver, hay gente que toma la práctica de la quema y no lo hace con una intención de generar un daño. No, no, pero los incluiría. Que lo que finalmente termina siendo. Claro, está bien, pero los incluyo. No es que es algo... Digo, los incluyo a los que queman hojas como los intencionales. Sí, 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 sí. Hay un porcentaje bastante elevado. No lo tengo exactamente el porcentaje, pero el resto de los incendios o el componente de todos los incendios, hay una parte que hay intencionalidad de hacerlo y el resto son de origen natural, por una tormenta o un cable que se ha cortado, por el viento, por alguna razón en especial. Pero la mayoría se produce por quemas, la mayoría se produce por limpieza de campo y la verdad que es un problema que tenemos un flagelo bastante importante. Desde hace algunos años el paradigma de fuego de la provincia ha cambiado muchísimo y a lo mejor estamos viendo, por ejemplo, lo que tenemos hoy día, Guaymallén con el comando de incidentes, que lo hemos usado en otras oportunidades y es una manera, lamentablemente, de tener que refuncionalizarse, adoptar muchísima tecnología porque se necesita, como en el caso de hoy, tener muchos bomberos trabajando y esto es una manera organizada de afrontar una emergencia. Claro, porque también Sofía. Este es un comando de incidentes, este es el comando de incidentes y acá es donde, perdón, no entiendo. Sí, ahí Gisela le va a preguntar. No, perdón, que no le quería cortar, ahí vamos con eso. Lo que quería nada más agregar, que también no pueden estar detrás de cada persona, para ver y garantizar que no prendan fuego. Digo, que en esto de generar conciencia tenemos que, bueno, todos los factores o todas las partes que podemos llegar hacia las personas para poder generar que, bueno, en esta situación y en muchas, como decía recién, el tema de sequía y demás que pueden propagar un incendio, tenerlo en cuenta, no somos ajenos a este conocimiento de los mendocinos. No, solamente quería decir eso a modo de generar más conciencia. Y ahora sí, si quieren mostrarnos el móvil y demás, Sofía, no te quería interrumpir. Perfecto. No, perfecto, Gisela, está muy bien lo que decís. Vamos a mostrarles el puesto comando de Guaymallén. A ver, acá está Lautaro con nosotros, para que nos cuente cómo le va, Lautaro. ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, acá tenemos una vista de cómo han sido los relevamientos en el día de hoy. Así es, acá tenemos todos los desplazamientos de las movilidades. Hemos tenido aproximadamente 19 desplazamientos a diferentes puntos del departamento, principalmente a la zona de Bermejo. Donde se centró más que nada en la zona de lo que sería el Club Unión, o toda la zona del Mendoza Rabi Club. Así que son diferentes puntos donde desde este puesto comando nos organizamos para ir, dependiendo de los desplazamientos, nos vamos organizando para las movilidades. Claro, los que están en puntitos rojos serían los que todavía están trabajando. Ah, sí, en este momento nos encontramos con dos movilidades en la calle. A ver, ¿podemos señalar ahí? Sí, obviamente, nos encontramos acá, en la zona de Callejón Ruiz, o Escuela Pouillet. Que se encuentra en Móvil 15, trabajando en un incendio de finca. Y en la zona todavía de Mendoza Rabi Club, se encuentra trabajando en la movilidad número 11. Perfecto. Bueno, este es el puesto comando de los bomberos de Guaymallén. Como ustedes pueden ver, acá van monitoreando absolutamente todos los focos de incendio. Y si ustedes me permiten, le quiero preguntar a Daniel, ¿cómo van a trabajar a partir de estos días que se espera que muchos chicos viajen a potrerillos o diferentes lugares de espacios abiertos, donde hay mucha preocupación por el viento, qué hacen asados, en fin, otras circunstancias que pueden provocar tipos como los que hemos conocido de focos de incendio? Bueno, hay, por supuesto, hay todo un operativo. Sabiendo nosotros ya las alertas que teníamos de viento, montamos hace unos días atrás, montamos todo un operativo de respuesta con la posibilidad de que si habían incendios, tuviésemos una respuesta efectiva. Muy bien, Sofi. Pero, a ver, el operativo se monta, se monta normalmente el operativo por los daños que pueda causar el sonda. Nunca uno toma realmente que la gente va a prender tanta cantidad de fuego que finalmente la problemática de sondas queda minimizada y el problema se convierte en el incendio, propiamente dicho. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos, entonces, haciendo un relevamiento de todo lo que ha pasado, mostrar un poco cómo es el puesto comando y aquí que acaban de llegar, para finalizar, solamente mostrarles que acaban de llegar los bomberos, algunos de ellos, que les ha tocado un ardua tarea durante esta jornada, como ustedes escuchaban recién, han sido muchos los focos de incendio aquí en Guaymallén y, bueno, recién llegan y ustedes, la verdad que podían ver en algunas imágenes que recién compartíamos cómo es el trabajo, ¿no?, también de los bomberos voluntarios, eso hay que recordar, ¿no?, porque venían con su cara y todo lleno de hollín, trabajar muchas horas aquí para poder apaciguar los incendios que se han producido en diferentes puntos, en este caso de Guaymallén, pero también de la provincia. Excelente trabajo, Sofi, y nuestro...